¡Ale! ¡Ale mis niños! Ya se van los quintos mares, ya se llevan a mi bebé, ya no tengo quien me traiga los guillapas y no es bebé. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar, con cinta desea y tira a volta. Las mares son las que lloran, y la novia no lo siente, se van con cuatro chavales y con ellos se divierten. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar, con cinta desea y tira a volta. Ya se van los quintos mares, ya se van los bebé. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar, con cinta desea y tira a volta. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar, con cinta desea y tira a volta. Y a los soldaditos se los llevan ya, y al campo del moro para la pelea, la plaza de Caíla van a donar.